Bienvenidos a Mezzaluna Ristorante, Hilvero Sapore di La Cuchina Italiana. Les ofrecemos ensaladas, carpachos, antipastos, pasta hecha a mano y pizzas en horno de leña. Buen apetito. Si quieres disfrutar de un ambiente romántico a la luz de las velas, con música viva, en una hermosa terraza y degustar de la mejor comida mediterránea en Oaxaca, aquí te la ofrecemos. Bienvenidos, se les va a preparar su ensalada Cesar. Espero que la disfrute. Caballero, muy buenas noches. Este es su vino que pidió, Chianti Rufino San Lloves. Gracias. Permítanme abrir la botella. Disfruta de la atención personalizada que te hará sentir como si estuvieras en casa. Mezzaluna, esplendente, romántica En Mezzaluna Restaurant tendrás el placer de probar la pizza al horno de leña, antipasti, ensaladas, pasta, carpacho, carne, pescado, todo un exquisito banquete para disfrutar con alguien especial. Mezzaluna Restaurant abre sus puertas de lunes a domingo de 1 de la tarde a 11 de la noche en Allende número 113, Centro Oaxaca. Pero también puedes hacer tu reservación al teléfono 51-581-95. ¡Gracias por ver el video!